¿Alguna vez has querido que los protagonistas de tus series, películas o videojuegos favoritos interactúen contigo de alguna manera? Resulta que si lo hicieran estarían rompiendo la cuarta pared. Esta es aquella barrera invisible que separa a nuestro mundo del de estos personajes, y por lo general los creadores la respetan y nos dejan como meros espectadores. Sin embargo, hay veces en las que los personajes se dan cuenta de que habitan un mundo imaginario y rompen la cuarta pared para intentar comunicarse con nosotros, y el día de hoy toca echarle un vistazo a algunos de los casos más increíbles y sorprendentes que se han dado en el vasto mundo de los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. Las aventuras plataformeras de Mario suelen romper la cuarta pared de cuando en cuando. Al final de Super Mario World, por ejemplo, los héroes nos agradecen por haber completado el juego, si esperamos por unos cuantos segundos en la introducción de New Super Mario Bros veremos como el fontanero ordena las letras de un solo golpe, mientras que en la última escena de 3D World podemos ver como una de las haditas se despide de nosotros, pero nada de esto se compara con lo que hacen los títulos RPG. En Super Mario RPG tenemos a Kulex, un jefe secreto que encontramos flotando en una dimensión paralela y que le dice al fontanero que en otro videojuego pudieron haber sido enemigos mortales. En Paper Mario los Koopa Bros exigen que la secuela se llame Paper Bowser durante un combate en el que están metidos dentro de un traje del rey de los Koopas. En la secuela el profesor Goomba habla directamente a la cámara para exigir que prestemos atención a su historia, mientras que en Color Splash visitaremos un cuarto donde hay un televisor que muestra el primer nivel del clásico Mario 3, y poco después nos adentraremos en este nostálgico mundo. Ya para terminar los quiero dejar con este marito que aparece en Mario Teach's Typing 2, escúchenlo bien porque tiene algo muy importante que decirles… Magos y magas, espero que le hagan caso a este pequeñín… Pikapuu. Hoy en día los juegos de realidad aumentada como Pokémon Go, Minecraft Earth o Harry Potter Wizards Unite están muy de moda, y lo cierto es que el género calza muy bien en este top. Si bien es cierto no hay muchos títulos de terror que usen realidad aumentada, tenemos uno muy bueno en la 3DS, estoy hablando de Spirit Camera The Cursed Memoir. Esta jueguita, que hizo su debut en la portátil de Nintendo allá por el año 2012, nos convierte en cazafantasmas, pero en lugar de encontrarlos dentro de un mundo virtual veremos a los espectros aparecer en el mundo real a través de la cámara de nuestra portátil. Si siempre sentiste que tu hogar era un lugar seguro donde nada malo podía ocurrir, jugar Spirit Camera podría hacerte cambiar de opinión. Nuestro objetivo será escapar de una casa embrujada donde el espíritu de una vengativa mujer habita, y para lograrlo tendremos la ayuda de una chica fantasma llamada Maya, y de un diario que viene junto al juego y que deberemos de usar para resolver todo tipo de acertijos. Un fantasma de pelos negros y mirada desorbitada, un pequeño niño de piel pálida, o una mujer que se arrastra por el suelo como si fuese Samara de la película El Aro son solo algunas de las muchas apariciones que veremos durante nuestras terroríficas aventuras. La pregunta es, ¿te atreverías a dejar que los fantasmas entren en tu hogar? Si creciste en la década de los noventas entonces de seguro conoces a Scooby Doo, esta legendaria serie de dibujos animados, que narraba las aventuras de Shaggy, Fred, Scooby, Daphne y Vilma mientras resolvían todo tipo de misterios sobrenaturales se hizo muy popular por aquellas épocas, y como casi siempre ocurre cuando algo es exitoso los videojuegos no se hicieron esperar. Tuvimos una entrega para la Intellivision de Mattel, un par de títulos para la Commodore 64, una aventura para la Super Nintendo y la Genesis que muchos recordamos con cariño, y entregas para la Game Boy Color, Nintendo 64, Playstation, Xbox, Wii y hasta para celulares. Lo cierto es que Scooby y sus amigos siempre han estado bien representados en el mundo de los videojuegos. En el año 2004 se lanzó la segunda película de Scooby Doo con actores de carne y hueso, y para promocionarla publicaron un juego de point and click donde debíamos de escapar del museo que aparece en el filme. El título estaba claramente dirigido a los niños, y es justamente por eso que nadie entiende por qué incluyeron el horror que estoy a punto de mostrarte. Si conseguimos la palanca en uno de los cuartos y la usamos para abrir el sarcófago, ocurrirá esto… Aún al día de hoy nadie sabe quién es ese demonio de ojos amarillos que nos mira como si quisiera llevarse nuestra alma al más allá, ni que hace en un juego para niños, lo único que sabemos es que traumatizó a todos quienes tuvieron la mala suerte de toparse con él. The Magic Circle, o por su traducción al español El Círculo Mágico, es un juego independiente del 2015 que basa toda su premisa en romper la cuarta pared. Aquí tomamos el rol de un tester de videojuegos que deberá de adentrarse en un título incompleto que lleva más de 20 años en desarrollo, y donde las criaturas extrañas, las situaciones divertidas y la locura están a la orden del día. Al ver como sus creadores no se ponen de acuerdo y lo único que hacen es pelear entre ellos, uno de los personajes de la aventura cobra vida, y luego de pedirnos ayuda para completarla de una vez por todas nos da el poder de manipular el mundo a nuestro antojo. Es así como nos convertiremos en los dioses de este universo en ruinas y podremos hacer prácticamente de todo, completar partes inconclusas del mapa, espiar a los desarrolladores en el mundo real, armar nuestros propios niveles y hasta modificar el código de los monstruos para hacerlos nuestros aliados y convertirlos en auténticas máquinas de destrucción. Si lo que quieres es darle un vistazo al mundo del desarrollo de videojuegos desde una perspectiva cómica, y sentirte como un ser todopoderoso en el proceso, te recomiendo que le des una probada al círculo mágico, te aseguro que te lo vas a pasar genial. La DS es la consola de Nintendo que más juegos tiene, con un total de 2139 títulos publicados durante su vida, pero lamentablemente para todos los que amamos el horror muy pocos dan miedo. Dementium Daward y su secuela, Resident Evil Evil Deadly Silence, Teresia o Twilight Syndrome son algunos de los más conocidos y aterradores, pero si lo que quieres es quedar completamente horrorizado entonces te recomiendo que le des una probada al juego sin nombre. Esta aventura se lanzó en Japón allá por el año 2008 y narraba la historia de un videojuego embrujado que mataba a quien lo jugara luego de 7 días, algo muy parecido a la historia de la película El Haru. Aquí controlamos a un chico común y corriente que al igual que sus amigos, recibe el título embrujado en su consola portátil y decide darle una probada. Como ya te imaginarás esto termina siendo una pésima idea, y luego de que sus camaradas comienzan a aparecer muertos tendrá que descubrir los misterios detrás del juego maldito para no terminar igual. Lo que hace tan interesante a esta aventura es que alterna entre dos jugabilidades completamente distintas. Una de ellas ocurre en el mundo real donde seremos acosados por todo tipo de fantasmas vengativos y la otra nos lleva a jugar el título embrujado, el cual por cierto se parece mucho a RPGs de la vieja escuela como Final Fantasy o Dragon Quest. La historia tiene dos finales, en el bueno rompemos la maldición y liberamos al espíritu de la niña que habitaba dentro del RPG embrujado, pero si no cumplimos los requisitos y en lugar de eso sacamos el malo, el juego sin nombre romperá la cuarta pared y terminará por descargar el título embrujado en nuestra propia DS. La secuela lleva el terror incluso más lejos, y es que al final la aventura maldita se transfiere no solo a nuestra consola portátil, sino a todas las Nintendo DS del planeta Tierra. Lo único que te puedo decir es que tengas muchísimo cuidado la próxima vez que prendas tu DS, no vaya a ser que por error termines abriendo el juego sin nombre. A la saga de Mother, mejor conocida como Earthbound fuera de Japón, le fascina romper la cuarta pared. Uno de los momentos más icónicos de la franquicia ocurre al final de la segunda entrega, donde Ness y sus amigos, luego de transferir sus almas a unos robots y de viajar al pasado, se encuentran cara a cara con el despiadado y aterrador Gigas. Como era de esperarse la batalla resulta cuesta arriba para estos heroicos muchachos, y cuando parecía que su fin estaba asegurado y que aquel ser de oscuridad terminaría por matarlos, ocurre algo sorprendente, Paula le pide ayuda a todos los personajes que conocieron durante su aventura y estos escuchan el llamado y se ponen a rezar. Como si se tratase de la Genki Dama en Dragon Ball Z, las oraciones de los habitantes del mundo llenan de fuerza a nuestros héroes, y el último empujón ocurre cuando la chica nos pide a nosotros que nos unamos en las plegarias. Esto termina con la muerte definitiva de Gigas, con la cuarta pared completamente destrozada y con el jugador formando parte crucial de la aventura, tan importantes resultamos que el juego coloca nuestros nombres en los créditos finales. Aunque suene sorprendente, la tercera entrega lleva las cosas incluso más lejos, y es que al final de todo, y luego de que Lucas despierta a un dragón milenario y destruye al mundo, el título nos mete dentro suyo y nos da chance de conversar con algunos de los personajes más queridos de la aventura. Son pocos los juegos que se atreven a volvernos parte clave de la historia, y aún menos los que consiguen hacerlo de una forma tan natural como EarthBall, y es por eso y por muchas cosas más que a esta saga se le extraña tanto. Black and White es un título de estrategia que salió para computadoras allá por el año 2001, y que cuenta con una premisa muy pero que muy curiosa. Aquí tomamos el rol de un dios todopoderoso que tendrá la difícil tarea de guiar a la humanidad, ya sea por el camino del desarrollo y la prosperidad, o por el del caos y la destrucción. El juego fue muy aclamado por la crítica de los jugadores y se convirtió en un éxito rotundo, tanto es así que en el 2005 se lanzó una secuela por todo lo alto. Si bien es cierto Black and White no es una saga de terror, sí que tiene uno que otro elemento perturbador. En el primer título, por ejemplo, se puede escuchar a una mujer susurrando la palabra muerte cada vez que alguno de los aldeanos fallece, pero lo que estoy por mostrarte resulta incluso más terrorífico ya que destroza la cuarta pared. Los desarrolladores, seguramente con intenciones de traumatizarnos, hicieron que la secuela pudiese leer el nombre registrado en nuestra PC, y si jugábamos más allá de las 10 de la noche era posible que escuchásemos a alguien o a algo susurrando nuestro nombre de forma amenazadora. Te imaginas estar de lo más tranquilo guiando a tu civilización, y ser sorprendido por una voz de ultratumba que susurra tu nombre. A Conker le encanta burlarse de los demás, hablar malas palabras y pasarse de tragos, pero no cabe duda de que su pasatiempo favorito es el de romper la cuarta pared. Durante sus cómicas aventuras la ardillita criticará algunas de las mecánicas del juego, le pedirá a los desarrolladores que cambien la música de fondo por algo más apropiado y conversará directamente con nosotros, pero para mí el momento más ingenioso de todos ocurre justo al final. La última batalla se da en una estación espacial contra un extraterrestre muy parecido a los de la película Alien, y para ganarle tendremos que debilitarlo a punta de puñetazos y lanzarlo fuera de la nave como si se tratase del mismísimo Bowser en Mario 64. A pesar de todos sus esfuerzos, Conker no consigue derrotar a la bestia, y justo cuando estaba por ser devorado la pantalla se congela de golpe. Sorprendido, el héroe se baja de su mecha, y luego de unos cuantos segundos consigue hablar con uno de los programadores que le responde a través de mensajes que aparecen en la parte baja de la pantalla. Lo que sigue son unas cuantas escenas increíblemente divertidas en las que vemos como la ardilla manipula al ingeniero de software para conseguir una katana, con lo que logra aniquilar al monstruo de un certero golpe y cierra con broche de oro sus demenciales aventuras. No hay nada que hacer, en sus épocas de oro Rare no tenía rival. Hoy por hoy existen muchísimas creepypastas pululando por el internet. Tenemos a la ultra popular y terrorífica leyenda de Slenderman, al perturbador relato de Candle Cove que se dice fue un programa para niños que se emitió en la década de los 70's, o a la historia del capítulo perdido de Bob Esponja donde Calamardo supuestamente se quitaba la vida, y por supuesto que teníamos que mencionar a la fundación SCP. Según su página de Wikipedia, esta organización se encarga de localizar y contener individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan las leyes naturales, los llamados SCPs. Si nos armamos de valor y nos ponemos a navegar por la web de la fundación, encontraremos documentados toda clase de horrores, una especie de anciano zombie que puede atravesar paredes y corroer todo lo que toca, unas escaleras infinitas donde se escuchan los llantos de un niño y habita una cara fantasmal o el SCP-173, una estatua de hormigón horripilante que se puede mover si es que nadie la está mirando. SCP Containment Breach es un título de horror que salió para computadoras allá por el año 2012 y que nos coloca en los zapatos de un pobre hombre que vivirá mil y un horrores en las instalaciones de la fundación SCP. Como ya te imaginarás aquí seremos acosados por toda clase de monstruosidades horribles, entre las que figuran el anciano zombie del que les hablé hace un rato y el SCP-173. Bueno pues, resulta que si nos asustamos mucho y pausamos cuando alguna de estas bestias esté cerca el juego destruirá la cuarta pared, ya que quitará la pausa sin que podamos hacer nada y nos dejará el siguiente mensaje, deja de esconderte. Ni siquiera en el menú de pausa estaremos a salvo y los demonios de la fundación SCP aprovecharán para aniquilarnos de las formas más brutales y espantosas. La franquicia de Matrix nació en los cines con la exitosísima cinta de 1999, pero su historia era tan creativa y se adaptaba tan bien a otras industrias del entretenimiento que muy pronto dio el salto al mundo de la animación, al de los cómics y los videojuegos. Path of Neo es tal vez el título más querido y recordado de la saga, este nos coloca en los zapatos del valeroso Neo mientras revivimos algunas de las escenas más memorables de las películas, rompemos las leyes de la gravedad a nuestro antojo y le disparamos a todo lo que se mueva. En cierta parte de nuestra odisea tendremos que medir fuerzas con el misterioso Seraph, y aunque todo comienza relativamente normal, con un combate cuerpo a cuerpo que luego se traslada a unos palos de fierro que flotan sobre una calle en llamas, la cuarta pared se destruye completamente cuando pateamos al jefe y este cae en un cine del mundo real, donde irónicamente están pasando la segunda película justo en la escena de la batalla entre Neo y Seraph. Pero espera que eso no es todo, ya que antes de encontrarnos con el jefe final los hermanos Wachowski, que son los responsables de haber creado la franquicia, aparecen para explicarnos que como la última escena de Matrix Revolutions no tiene casi nada de acción decidieron cambiarla en el juego por un épico combate contra una versión gigantesca del agente Smith. En la parte 1 de este top hablamos de los juegos de Mario y de como algunos rompen la cuarta pared de formas sorprendentes y muy creativas, así que ahora le toca el turno a su rival de toda la vida. Todos sabemos que Sonic es el erizo más veloz de los videojuegos, y como ya te podrás imaginar detesta quedarse quieto. En su primer título por ejemplo, el héroe rompe la cuarta pared si dejamos de moverlo por unos segundos para mirarnos con cara de molestia e impaciencia, y algo muy similar ocurre en casi todas sus aventuras de dos dimensiones. En Sonic CD el erizo lleva las cosas un paso más allá, y es que luego de aburrirse de esperar saltará fuera de la pantalla y nos hará perder una apreciada vida. En los juegos 3D también se destroza la barrera imaginaria a cada rato, en Generations por ejemplo ambos sonics ven con mucho interés su puntaje al final de cada nivel. En Unleashed el héroe nos habla directamente para preguntarnos si le cayó encima al pobre Chip mientras que en una de las escenas al final de Adventure 2 voltea hacia la cámara para felicitarnos con un gran pulgar arriba. Uno de los casos más interesantes ocurre en el olvidado Sonic Chronicles, un RPG para la Nintendo DS que fue desarrollado por los creadores de la saga Mass Effect. Luego de una épica batalla contra un emperador de otra dimensión Sonic y sus amigos regresan a la tierra y descubren que Robotnik la había conquistado en su ausencia, y el juego termina con los héroes yendo a enfrentar al villar. Justo después y sin previo aviso la cuarta pared desaparece por completo cuando Sonic y Tails comentan lo mucho que les sorprendió el final, hablan del equipo que desarrolló el juego y dicen no poder esperar para la continuación. Lamentablemente para ellos y para todos los que disfrutaron de la aventura esa secuela jamás llegaría. Ya para terminar con el erizo azul quiero dejarlos con una pequeña escena de la serie Sonic Boom, a la cual por cierto le encanta romper la barrera imaginaria en prácticamente todos sus episodios. Dale un vistazo… ¿Será que están haciendo referencia al infame Sonic 2006? Muchos, muchísimos de ustedes dejaron sus comentarios en el top anterior preguntando por qué no había incluido a Undertale en uno de los puestos, y ahora saben el motivo, lo estaba guardando para este video. Casi todos los personajes en esta joyita están al tanto de nuestra existencia y no tienen miedo de romper la cuarta pared de cuando en cuando. Metatom por ejemplo nos revela que la doctora Alphys está enamorada de nosotros y sabe que estamos del otro lado, un monstruo llamado So Sorry es consciente de que si lo matamos no ganaremos mucho ya que casi no nos dejará experiencia, mientras que el rey Asgore no tiene reparos en romper el botón de misericordia al final de la ruta neutral, pero estoy seguro que muchos de ustedes están esperando que hable de Sans y yo estoy para complacer. No cabe duda de que esta calavera bromista sabe que estamos ahí, cuando recién lo conocemos por ejemplo hace un chiste y guiña el ojo hacia la cámara, esperando seguramente que soltemos alguna carcajada, si hacemos trampa nos llamará para decirnos que somos unos cochinos hackers, mientras que en su complicadísima batalla al final del camino genocida no nos dejará usar nuestro turno y hasta llevar a cuenta de todas las veces que nos ha derrotado. Sin embargo, existe alguien que hace trizas la cuarta pared incluso más veces que el bueno de Sans, estoy hablando de Flowey. Esta florecilla es el primer personaje con el que nos topamos en el reino de los monstruos, y aunque al comienzo aparenta ser bueno, muy pronto descubrimos que en realidad nos odia. Son muchos los momentos en los que este villano rompe la cuarta pared, muy al comienzo por ejemplo podremos optar por asesinar a la dulce Toriel, pero si nos arrepentimos y reseteamos el juego para comenzar una nueva partida y perdonarle la vida, el demonio sabrá lo que hicimos y se burlará de nosotros, el jugador. Otro ejemplo ocurre al final de la ruta neutral, cuando la planta absorbe 6 almas humanas y nos cierra el juego de golpe. Cuando lo abramos nuevamente veremos como el monstruo borra nuestra partida y se transforma en Photoshop Flowey, una abominación que utiliza el sistema de guardado a su favor y a quien solo podremos derrotar luego de aliarnos con los otros espíritus humanos. Sé que aún no menciono a Chara, pero la verdad es que no quiero traumatizarlos demasiado, así que de ese demonio hablaremos en otra ocasión. Si hay alguien a quien podríamos considerar como el rey de romper la cuarta pared, ese tiene que ser Deadpool. Desde que debutó en los cómics de Marvel, allá por el año 1991, este antihéroe se ha dedicado a destruir la barrera imaginaria sin piedad, lo ha hecho más de una vez en las historietas, en distintos dibujos animados o en sus recientes películas protagonizadas por el genial Ryan Reynolds, y por supuesto que los videojuegos no podían ser la excepción. En Marvel vs Capcom 3, Deadpool no tiene mejor idea que mandar a volar a sus contrincantes utilizando las barras de vida y de poder, mientras que en X-Men Legends 2 actúa como un jefe y personaje desbloqueable, y resulta que si lo utilizamos durante la batalla contra él mismo lo veremos conversar muy alegremente con su doble mientras se burlan de los programadores. Sin embargo, es su aventura del 2013 la que se lleva todas las palmas, y es que en este título la cuarta pared prácticamente no existe. Aquí veremos como Deadpool conversa por teléfono con uno de los desarrolladores, nos habla directamente, o cambia el guion del juego a su gusto, e incluso hay una parte muy divertida, en la que es transportado a un calabozo inspirado en el Zelda clásico de NES y se pone a comentar de lo mucho que le gustan los gráficos en 8 bits. Toda la odisea está colmada de frases y momentos así, pero creo que ninguno supera el juego, al que estoy por mostrarles. Los títulos de Max Payne narran una historia muy oscura donde la violencia, los asesinatos, la sangre y la venganza son cosa de todos los días, y es por eso que resulta tan sorprendente cuando rompen la cuarta pared para regalarnos un poco de humor. En la primera entrega, y en medio de su misión por encontrar a los responsables de la matanza de su esposa e hija, Max es capturado por la mafia y estos le inyectan una potente droga que lo hace alucinar, y durante su delirio ocurre esto. Estás en un videojuego. La verdad era una grieta verde en mi cerebro, las estadísticas de armas en el aire, vistas por el rabillo del ojo, repetición del acto de disparar, el tiempo ralentizándose para mostrar mis movimientos, el sentimiento paranoico de alguien controlando mis pasos. Estaba en un videojuego, endemoniadamente divertido, era lo más horrible en lo que podía pensar. Una de las mecánicas más interesantes del título es que podemos ralentizar el tiempo para matar a nuestros enemigos fácilmente, así que ya sabes por qué Max dice lo que dice. En ese mismo juego hay una parte en la que nos trepamos en un ascensor donde suena una canción muy molesta, y si le disparamos al parlante el protagonista nos lo agradecerá. También podemos hacer que Max toque en piano la canción principal del juego, un huevo de pascua genial que destruye la barrera imaginaria y que se repite en la tercera entrega. El primer Dead Space es uno de los juegos más terroríficos que he probado jamás. Este nos coloca en los zapatos de Isaac Clarke, un ingeniero de sistemas que por azares del destino termina adentrándose en una nave espacial infestada por toda clase de abominaciones, y donde para colmo de males su novia Nicole se encuentra atrapada. El principal objetivo de Isaac será escapar de ese infierno junto a su prometida, y a lo largo de su horripilante odisea hablará con ella a través de la radio y la verá de cuando en cuando. Casi al final del juego sin embargo descubrimos una terrible verdad, Nicole estuvo muerta desde el principio, y lo que el protagonista estuvo viendo no fueron más que alucinaciones. Luego de esta revelación los jugadores más astutos notaron un detalle curioso, resulta que si cogemos la primera letra de los 12 capítulos que tiene el juego y las colocamos una al lado de la otra formaremos una frase que reza lo siguiente, Nicole está muerta. Los creadores ya nos habían revelado la verdad antes de que la viéramos en la historia, y rompieron la cuarta pared de forma sutil y muy aterradora para hacérnosla llegar. En este mismo juego ocurre algo espeluznante si morimos a manos de un twitcher, tal vez el necromorfo más feo de todos, y es que luego de ver como parte al pobre de Isaac en 2, la bestia volteará para mirarnos con un par de ojos negros que parecieran traspasar la pantalla. En la secuela tenemos al Dr. Nolan Strauss, un personaje que está mal de la cabeza y que ve cosas que no están ahí, o al menos eso cree el protagonista. En cierta parte este individuo tendrá un episodio psicótico y le dirá a Isaac que alguien lo está observando, para luego gritar que lo jueguen en paz mientras nos mira directamente… Tal parece que este loco sabe que estamos del otro lado. Todo juego de peleas que se respete tiene que tener escenas de victorias geniales, ya sea una pose épica, alguna reacción divertida, una frase ingeniosa o un baile exótico, todos esperamos ver a nuestros luchadores haciendo algo estupendo luego de salir campeones, y es aquí donde muchas desarrolladoras aprovechan para destrozar la cuarta pared sin piedad. La saga de Mortal Kombat es conocida por esto, en Armageddon por ejemplo Scorpion utiliza su icónico ataque de GET OVER HERE, en nosotros. En la novena entrega Sub Zero congela la pantalla, Kitana nos guiña el ojo, Milena intenta tragarnos y Cyrax deja una bomba que termina reventando la cámara, mientras que en Mortal Kombat 11 al egocéntrico de Johnny Cage no se le ocurre una mejor idea que autografiar nuestro televisor. En Street Fighter V Balrog se acerca muy molesto a la cámara para meterle un derechazo, Urien intenta atacarnos con su magia y Geno señala con el dedo como si quisiera que nos uniésemos a su ejército, mientras que en JoJo's Bizarre Adventure para la Playstation 1 Pet Shop trata de romper la pantalla y Hall Horse le dispara y manda a su espeluznante esbirro para observarnos. Como vimos en la primera parte de este top, Deadpool es especialista cuando se trata de quebrar la barrera imaginaria, y para terminar con el puesto juego, quiero que le demos un vistazo a su final en Marvel vs Capcom 3. Luego de vencer a Galactus en un combate brutal, el superhéroe tira la casa por la ventana y organiza una fiesta desenfrenada, tan loca resulta que termina destruyendo una ciudad entera y con la policía buscando a los responsables. Uno de los buscados por supuesto que es Deadpool, y resulta que el otro somos nada más y nada menos que nosotros, el jugador. Pony Island es uno de los juegos más creativos de los últimos tiempos. A simple vista parece ser un plataformero con gráficos de la vieja escuela donde controlamos a un pequeño pony, pero muy pronto las cosas tomarán un giro verdaderamente siniestro. Resulta que lo que en realidad estamos jugando es una máquina de arcade diseñada nada más y nada menos que por el diablo, quien con la ayuda de sus hermanos intentará apoderarse de nuestra alma. Nuestro objetivo será borrar los archivos clave del juego antes de que los demonios cumplan su propósito, y para conseguirlo tendremos que hackear la aventura, resolver complejos acertijos y luchar contra todo tipo de abominaciones mientras vemos como la cuarta pared es demolida una y otra vez. Tal vez el momento más genial de todos ocurre cuando nos encontramos con Asmodeus.exe, quien nos reta a un juego en el que dice no haber perdido jamás. Las reglas son simples, solo bastará con prestarle atención y responder a sus preguntas. Suena fácil, ¿verdad? Pues resulta que no lo es tanto. En cierta parte del interrogatorio el demonio nos pedirá que escribamos algo desagradable, y luego de hacerlo recibiremos mensajes de un amigo en nuestra lista de Steam que nos preguntará si todo está bien o si hemos sido hackeados. Esto resulta ser una triquiñuela de Asmodeus, pero si caes en su trampa, como seguramente ocurrirá si es tu primera vez jugando, y minimizas la aventura para revisar tu buzón de mensajes perderás automáticamente, con lo que tu alma se quedará atrapada en aquel horrible lugar. ¿Conseguirás escapar de este purgatorio digital? Si creciste en los noventas y eras fanático de los beat'em ups entonces estabas de suerte, ya que fue durante esta época dorada que algunos de los mejores exponentes del género vieron la luz. Final Fight, Streets of Rage, Altered Beast, Tortu Ninjas en el tiempo, Battle Toads, Double Dragon, Los Simpsons o Calabozos y Dragones son tan solo unos cuantos ejemplos, y por supuesto que no podíamos olvidarnos de Golden Axe. Esta mítica saga nos deleitó con 4 excelentes beat'em ups para arcades, transportándonos a una tierra medieval donde la magia, caballeros sin cabeza, esqueletos reanimados, dragones, hombres lagarto, minotauros, caracoles con la suficiente fuerza como para empujar carruajes, y hasta mantis religiosas gigantes eran cosa de todos los días. Lo normal es que al final de nuestras aventuras viéramos a los héroes desfilando por las ciudades mientras celebraban con las personas que habían rescatado, pero el primer juego para arcades quiso probar algo distinto, y en el proceso rompió la cuarta pared de forma genial. Quienes conseguimos frenar los planes del malvado Deathadder fuimos premiados con una escena en la que veíamos como una familia, que estaba de lo más tranquila disfrutando del título en una sala de recreativas, era aterrada por los enemigos del juego, a quienes no se les ocurría mejor idea que saltar de la pantalla e invadir el mundo real. Por suerte para todos nosotros los héroes aparecían rápidamente y los perseguían muy de cerca. ¿Te imaginas lo traumático que debe ser que ese gordo pelón se aparezca en la puerta de tu casa con su martillo gigante? Spec Ops The Line puede parecer un shooter más del montón a primera vista, y es que nos coloca en las botas de un soldado estadounidense que deberá de dispararle a todo lo que se mueva como tantos otros juegos del género, pero lo cierto es que su historia va mucho más allá y esconde unos cuantos giros interesantes y muy pero que muy macabros. Este nos pone en el rol de Martin Walker, un militar que sufre de estrés postraumático por culpa de la guerra y que deberá de adentrarse en la belicosa ciudad de Dubai para encontrar a un pelotón de soldados aliados. Como ya te imaginarás las cosas no salen como las había planeado, y muy pronto Walker y su equipo se ven obligados a asesinar a sus propios camaradas y hasta utilizan un arma química que le arrebata la vida a 47 civiles inocentes. El juego no nos da opción y nos obliga a cometer todos estos actos horribles si queremos continuar con la historia, y no pasará mucho tiempo antes de que empiece a romper la cuarta pared y a cuestionar cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, luego de que lanzamos el arma química, y mientras el protagonista está viendo horrorizado el cadáver de una madre y su hijo, sus compañeros discuten detrás suyo, y no se que piensen ustedes, pero a mi me parece que nos están señalando y culpándonos a nosotros, el jugador por lo que acaba de ocurrir. Queramos o no los acabamos de convertir en asesinos de inocentes y no están para nada contentos. El título también nos habla a través de las pantallas de carga, con frases capaces de helarnos la sangre que harán que nos cuestionemos todo. ¿Ya te sientes como un héroe? ¿Cuántos americanos has matado hoy? El gobierno de los Estados Unidos no aprueba el asesinato de combatientes desarmados, pero nada de esto es real así que no debería de importarte. Spec Ops The Line juega con nuestra mente y hace que nos sintamos como un monstruo sin corazón, y al final del día pocas cosas pueden ser más aterradoras que eso. La saga de Pokémon siempre se ha caracterizado por romper la cuarta pared, y no estoy hablando únicamente de los videojuegos. En el anime por ejemplo hay un episodio en el que el narrador le pide a Ash que le ponga nombre a uno de los monstruos de bolsillo, en otro Brock interrumpe una discusión entre Misty y el protagonista para decirles que es tan tarde y que deberían de empezar ya el episodio, e incluso tenemos aquel capítulo donde el equipo Rocket le explicaba su plan diabólico a la audiencia, pero este es un top de videojuegos y de eso vamos a hablar. Estas aventuras siempre se han caracterizado por esconder batallas secretas muy difíciles, tenemos a Red en la segunda generación, a Steven y Wally en Rubí y Zafiro, o a Deanna, Santa Callum y Serena en Pokémon X e Y, pero ¿acaso sabías que también puedes luchar contra los desarrolladores? En blanco y negro por ejemplo podíamos batallar contra Shigeki Morimoto, uno de los diseñadores responsable de haber creado nada más y nada menos que a Mew, mientras que en Ultra Sol y Loon luego de salir campeones de la liga teníamos chance de enfrentarlo a él y al director del juego en un épico combate doble. También es posible visitar las oficinas de Game Freak dentro del universo de los videojuegos, donde podremos conversar con las versiones digitales de los desarrolladores para ver como destrozan la cuarta pared con sus diálogos. Uno nos cuenta que es el artista gráfico y que fue él quien dibujó a nuestro personaje, otro está muy orgulloso de haber escrito la historia y nos revela que tiene una fascinación con la líder de gimnasio Sabrina, e incluso tenemos a una miembro del equipo que habla de lo feliz que se siente de poder trabajar en las aventuras que tantas horas jugó de pequeña. Algo similar ocurre en juegos como Chrono Trigger, Ratchet & Clank o el más reciente Celeste, lo que nos demuestra que existen muchos desarrolladores a los que les encanta dejar un poco de sí mismos en cada una de sus obras. Tal como ocurre con Pony Island o con Ducky Ducky Literature Club, Duck Season no muestra su verdadero rostro hasta mucho después de haberlo comenzado. Este narra la historia de Charlie, un niño común y silvestre al que le encantan los videojuegos y que vive muy tranquilo en casa con su madre. Un día como cualquier otro su mamá lo sorprende muy gratamente, había alquilado el juego del momento y el niño tenía 24 horas para completarlo de principio afín. Como estoy seguro muchos de nosotros hicimos en incontables tardes durante nuestra infancia, Charlie se sienta muy feliz frente a su televisor y se adentra en el mundo de Duck Season, el cual por cierto tiene un enorme parecido con el clásico Duck Hunt. El chico se divierte de lo lindo derribando patos con su escopeta, y durante toda su partida es acompañado por un perro juguetón que camina en dos patas. Las cosas se van tornando cada vez más perturbadoras, pero a Charlie parece no importarle nada y sigue matando aves al lado del can. Finalmente su mamá le dice que es hora de dormir, y antes de darle el beso de buenas noches le suelta esta frase… El niño, fácilmente influenciable, decide seguir el consejo de su madre, y es así como todo el horror se desata. Duck Season tiene 7 finales en total, en uno de ellos el perro escapa de la televisión y mata a la madre de Charlie, en otro el niño se mete dentro del juego para luchar contra el demonio, y hasta hay uno que parodia el final del perro en Silent Hill 2, pero créeme cuando te digo que ninguno da tanto miedo como el que estoy por mostrarte. Si no logramos asesinar al monstruo luego de que nos ataca en el mundo real, este apuñalará a Charlie hasta matarlo, y acto seguido seremos transportados al techo de la casa. Desde aquí veremos al perro parado sobre el cadáver del niño, y después de unos cuantos segundos de terror este alzará la mirada y nos saludará burlonamente antes de regresar a su juego. Parece que este demonio sabe que estamos del otro lado de la pantalla, y somos los siguientes en su lista. Algo que admiro mucho de Nintendo es que le encanta innovar. A pesar de los riesgos que esto conlleva, la gran N siempre está a la vanguardia, y aunque sus apuestas pueden fracasar de cuando en cuando como lo que ocurrió con Rob para la NES, con el sensor de vitalidad de la Wii, con la Virtual Boy o con la incomprendida Wii U por lo general las cosas le salen muy bien. Un gran ejemplo de éxito fue la DS, portátil que revolucionó a la industria de los videojuegos con su pantalla doble y sus controles táctiles red, y que recibió más de 2000 títulos a lo largo de su vida. En esta consola se lanzaron muchísimos juegos que aprovechaban al máximo las dos pantallas, y uno de los más interesantes y creativos se llamaba Contact. Aquí controlamos a Terry, un chico común y corriente que por azar es el destino, termina viajando a un planeta desconocido donde tendrá que recolectar unos cristales de poder para reparar la nave de un científico y regresar a casa. El chico no sabe que estamos ahí, pero el profesor rompe la cuarta pared a cada rato y nos pide que por favor guiemos a Terry y que lo ayudemos a recolectar las piedras. Nosotros muy obedientes le haremos caso, y es así como el muchacho se adentrará en peligrosas mazmorras, luchará contra todo tipo de monstruosidades y conocerá a personajes muy interesantes durante su odisea. Finalmente y luego de mil y una aventuras Terry encuentra todos los cristales, pero en lugar de regresar sano y salvo a su planeta tal como el profesor le había prometido, este lo traiciona y desaparece sin dejar rastro. Es en ese momento que el chico se da cuenta de nuestra existencia, y como se sentía manipulado no solo por el científico sino también por nosotros intenta atacarnos a través de la pantalla. Como ya te imaginarás la batalla con Terry es muy fácil y solo basta con darle unos cuantos golpecitos a la pantalla, lo que hará que el muchacho se rinda y se tire exhausto en la arena. Por suerte para él uno de los villanos lo lleva de vuelta a casa y luego de leer una carta del profesor nos enteramos de la verdad. El científico siempre supo que estaba dentro de un videojuego, y como se sentía atrapado nos utilizó a nosotros, al chico y a los cristales, para escapar y llegar al mundo real. Al final se nos da a entender que logró su cometido, así que ya lo sabes, la próxima vez que veas a un anciano de gafas y pelos desordenados vestido con una bata de laboratorio piensa que podrías estar ante el mismísimo profesor de contact. Existen algunos videojuegos, como es el caso de Pony Island, que no muestran su verdadero rostro hasta mucho después de haberlos comenzado, pero creo que ninguno nos engaña tan descaradamente como Doki Doki Literature Club. Este nos hace creer que es un simulador de citas más del montón, con gráficos estilo anime y una trama llena de clichés, pero conforme vayamos avanzando las cosas se tornarán cada vez más extrañas y espeluznantes. Todo comienza cuando el protagonista se inscribe en el club de literatura de su escuela por insistencia de su amiga de la infancia Sayori, y es aquí donde conoce a la gruñona Natsuki, a la tímida Yuri y a la presidenta del club Mónica. Las primeras horas transcurren de lo más normal, con el protagonista conociendo más a fondo a las chicas y escribiendo poemas, pero todo cambia de un momento a otro y sin previo aviso cuando la dulce Sayori decide terminar con su vida. Así como así pasamos de una romántica novela gráfica a un juego del más puro terror psicológico, que para colmo de males rompe la cuarta pared en todo momento y de las formas más escalofriantes. Resulta que Mónica es consciente de que habita dentro de un videojuego y tiene el poder de manipular el código a su antojo, pudiendo modificar la personalidad de sus compañeras, retroceder el tiempo, eliminar nuestra partida, mover el cursor para que elijamos las opciones que a ella la hacen feliz y hasta descubrir a nuestro nombre real hurgando en los archivos de la PC. Mónica se obsesiona a tal punto con el jugador que en cierto momento decide borrar a las demás muchachas para quedarse a solas con nosotros y con nuestro amor. La única forma de acabar con ella será borrando el archivo de monica.chr de la carpeta del juego, pero aun si lo hacemos existe la posibilidad de que regrese más molesta y agresiva que nunca. Para mi, el momento más aterrador de todos ocurre casi al final de la aventura si es que estamos utilizando algún programa para grabar nuestra partida. Como ya te podrás imaginar esto no le gusta ni un poquito a la demente de Mónica, y es que luego de decirnos que no deberíamos de grabarla sin su permiso nos aterrará con un jumpscare que pocos vimos venir. Please don't touch anything, o por su traducción al español, por favor no toques nada, es una aventura gráfica con una premisa simple. Nuestro compañero tiene ganas de ir al baño y necesita que nos quedemos en su sitio mientras va, y lo único que nos pide es que no toquemos nada. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza y el juego lo sabe muy bien, ya que si queremos desbloquear 24 de los 25 finales de la aventura tendremos que desobedecer a nuestro amigo y probar distintas combinaciones en el panel, lo que podría llevarnos a malograr la máquina, a destruir la ciudad con una bomba nuclear, a viajar en el tiempo, a invocar a un espíritu diabólico del más allá, y hasta a luchar contra un feto deforme que dejará todo lleno de sangre. En diciembre de 2016 se lanzó una versión de realidad aumentada, que además de romper la cuarta pared haciendo que vivamos todo esto en carne propia agregaba unos cuantos finales nuevos. El fantasma endemoniado y el feto regresaron más aterradores que nunca, pero hubo un final en especial que llevaba el horror un paso más allá. Si presionamos 16 veces el botón rojo, agarramos el martillo, golpeamos el reloj de la pared y colocamos las tres manecillas en el número 6, las luces comenzarán a parpadear, las paredes llorarán sangre y la pantalla nos hará una pregunta muy extraña, ¿está ella aquí? Acto seguido escucharemos a alguien respirándonos en la nuca, y si nos atrevemos a voltear nos veremos cara a cara con esta monstruosidad. El juego nunca nos explica quién es ella ni qué hace ahí y solo nos quedará rezar para que no se nos aparezca en medio de la noche. Irizu Síndrome es un videojuego de puzzle japonés que se lanzó de forma gratuita allá por el año 2010 y que tiene como protagonista a una tierna chica de sombrero puntiagudo que se llama a los conejitos. El objetivo del título es simple, deberemos de usar el mouse para mover las figuras de colores que caen del cielo y hacer que choquen entre ellas para ganar puntos, lo que recargará nuestra vida y nos llevará a completar los niveles. Hasta ahí todo es felicidad y alegría, pero como ya te imaginarás Irizu Síndrome no es lo que parece. Según la historia de fondo, que iremos descubriendo mientras más avancemos con el juego, Irizu era una chica tímida con problemas para hacer amigos, y su única compañía era el conejo de su escuela. Un fatídico día el animal es asesinado brutalmente, lo que hace que la chica se vuelva loca y deje de ir a clases. Años más tarde un grupo de estudiantes universitarios se van de campamento, dando inicio así a una terrible pesadilla. Resulta que la chica de los conejos quiere asesinarlos y el puzzle que jugamos está dentro de su cabeza y es lo que la ayuda a mantenerse cuerda, tanto es así que los matará a todos si es que no hacemos un buen puntaje. Irizu no tiene ningún problema en destruir la cuarta pared ya que se la pasa mirándonos durante toda la partida, y si no tenemos cuidado se transformará en esta monstruosidad de ojos rojos que pareciera querer llevarse nuestra alma al más allá. Aunque no lo creas esto no es lo más terrorífico del juego, ya que en cierto momento la bruja escapa del programa y se pone a caminar por nuestro escritorio llevando un bate de púas. Luego de unos instantes de absoluto terror e incertidumbre Irizu vuelve a entrar en su juego y se para detrás de una de las protagonistas, y antes de que podamos reaccionar le da un golpe mortal. Después el programa se cierra, y aunque la bruja termina perdonándole la vida esta escena no será fácil de olvidar, especialmente si nos la imaginamos parada justo detrás nuestro con ese par de ojos carmesí. Return of Matt Hazard es un título de disparos en tercera persona con una premisa muy pero que muy chiflada. Este narra la historia de Matt, el protagonista de una saga de videojuegos que fue sumamente exitosa en la era de los 8 y 16 bits, pero que por una serie de malas decisiones terminó cayendo en el olvido. La aventura comienza cuando un nuevo presidente toma las riendas de la empresa encargada de desarrollar sus juegos y le pide que protagonice uno para la última generación de consolas. Como era de esperarse Hazard se emociona a más no poder con su regreso, pero muy pronto descubre que la verdadera intención de los desarrolladores es la de reemplazarlo por un personaje llamado Steam, y es a partir de ese momento que toda la locura se desata. El título se encarga de destruir la cuarta pared en todo momento, Matt se burlará del diálogo de los demás personajes, nos avisará cuando le quede poca vida y hasta se quejará de no poder saltar por estar en un shooter en tercera persona, todo mientras los programadores hackean la aventura y modifican los niveles a su antojo para borrarlo de una vez por todas. Uno de los momentos más divertidos ocurre en la última misión, cuando el director de la desarrolladora obliga a que sus trabajadores escojan a un personaje y se metan dentro del juego para intentar detener a Matt. Lamentablemente la jugabilidad es un tanto mediocre, pero vale la pena darle una probada si es que te gustan el humor exagerado y las historias demenciales. Hideo Kojima es una de las mentes más brillantes que podemos encontrar hoy en día en el mundo de los videojuegos. Todas y cada una de sus obras maestras traen consigo ideas revolucionarias, pero si hay algo que siempre lo ha caracterizado, además de su genialidad, es que le encanta romper la cuarta pared. Uno de los ejemplos más famosos es el de Psycho Mantis en el primer Metal Gear Solid, jefe que hacía vibrar nuestro control a su antojo, simulaba cambiar el canal del televisor durante la pelea, y hasta podía leer nuestra tarjeta de memoria para decirnos qué títulos habíamos estado jugando, pero aquí estamos para hablar de momentos terroríficos, y no recuerdo uno peor que el que ocurre en Metal Gear Solid 2. Casi al final de la aventura Raiden es capturado por el enemigo, y poco después de escapar comenzaremos a recibir llamadas de su novia y del coronel que seguirán tornando cada vez más extrañas y perturbadoras. Campbell le contará que alguna vez fue secuestrado por alienígenas, se pondrá a comer y le dirá que lo llame luego, y comenzará a hablar de juegos pasados, pero no cabe duda de que la escena más escalofriante de todas es la que estoy por mostrarles. Tranquilos, no se asusten que la vamos a ver juntos. Imagínate estar solo, jugando de noche, y que estos personajes te hablen de un momento a otro y sin previo aviso. Así es, eso fue justamente lo que me pasó a mí. Es verdad que los juegos de Luigi's Mansion nos llevan a casonas embrujadas donde los espectros aguardan en cada esquina, pero aún así las aventuras del héroe de gorra verde no han sido creadas con el propósito de dar miedo. Es cierto que las cosas se pueden poner un poquito tétricas de cuando en cuando, un buen ejemplo es la escena del bu colosal que intenta aplastar a Luigi en el techo de la mansión en el primer juego, o la frenética persecución que ocurre al comienzo de la tercera aventura, pero por lo general el humor y las situaciones divertidas son los principales protagonistas. Muchos consideran que Luigi's Mansion 2 es el juego más aterrador de toda la saga y la verdad es que algo de razón tienen. En su aventura por restaurar la luna oscura el pobre de Luigi se enfrentará con una tarántula colosal, con unas escaleras poseídas de dientes enormes que me recuerdan mucho al piano de Super Mario 64 y hasta con una armadura medieval gigante, pero creo que el terror más grande de todos es el que estoy por mostrarte, y es que además de romper la cuarta pared ocurre en un momento en el que no lo estábamos esperando para nada. En cierta parte de la historia Luigi y el profesor Igat se ponen a analizar una fotografía, y luego de descubrir que Mario había sido atrapado dentro de un cuadro otra vez, ocurre esto. El Rey Boo, sin importarle que está dentro de una foto, voltea hacia la cámara, asustando no solo al fontanero y al científico, sino que también a nosotros. No sé ustedes, pero yo siento que ese par de ojos morados saben que estoy del otro lado de la pantalla… Todos sabemos que los juegos de Silent Hill se especializan en hacernos sentir el más profundo terror gracias a sus historias, a su tétrica atmósfera y a los mil y un monstruos que habitan en el pueblo lleno de neblina, pero lo que no muchos saben es que también se especializan en romper la cuarta pared. Los que han jugado la segunda entrega seguramente recuerdan aquella escena asquerosa en la que James debía de meter su mano en un retrete sucio para agarrar una billetera. Bueno pues, resulta que si jugamos Silent Hill 3 con una partida de aquel título en nuestra tarjeta de memoria, Heather hará referencia a esa escena, y destruirá la barrera imaginaria para hablarnos directamente. Échale un vistazo. Al final de ese mismo juego, y luego de un combate brutal contra esta aberración con cara de mujer, la rubia vuelve a romper la cuarta pared, esta vez diciéndonos que ha llegado el momento de rodar los créditos. Unos minutos después sus deseos se vuelven en realidad. Es cierto que ninguno de estos ejemplos da miedo y ustedes están aquí por el horror, así que voy a darles lo que quieren hablando de Silent Hill Shattered Memories. Esta joyita, que es una especie de remake o reimaginación de la primera entrega no se anda con rodeos, y es que rompe la barrera imaginaria nada más al comenzar. Luego de ver a Harry estrellando su carro contra un poste en el pueblo embrujado, apareceremos en el consultorio de un psiquiatra, quien nos hablará directamente y nos pedirá que llenemos un formulario. Dependiendo de lo que contestemos, la historia, los monstruos, los lugares que podremos visitar, y hasta los personajes, cambiarán para reflejar nuestras respuestas. Por ejemplo, si contestamos que tomar alcohol nos ayuda a relajarnos al comienzo del juego tendremos que entrar en un bar, mientras que si respondimos lo contrario visitaremos un comedor donde Harry conocerá a Seville. A lo largo del juego el doctor nos irá sometiendo a distintas pruebas psicológicas, tendremos que pintar la imagen de una familia feliz, elegir si las personas que aparecen en las fotos están muertas o durmiendo, o unir a unas cuantas parejas, y todo esto afectará a la ciudad y a la historia de Harry de formas inesperadas y aterradoras. En los créditos finales el psiquiatra escribirá los resultados de nuestra evaluación en su computadora, y si respondimos con la verdad es muy probable que veamos reflejada nuestra personalidad en aquellos párrafos. ¿Acaso puede haber algo más perturbador que un videojuego con la capacidad de hurgar en lo más profundo de nuestra mente? Si te gustan los juegos de rol con historias profundas y personajes memorables, como Undertale o Yume Nikki, entonces tienes que probar One Shot. La primera versión de esta joyita se creó en apenas un mes allá por el 2014, y fue tan bien recibida que un par de años más tarde se publicó una versión extendida y mejorada en Steam. Todo comienza cuando Nico, un inocente niño de ojos grandes y amarillos, despierta en una casa extraña sin saber cómo llegó ahí. Luego de investigar un poco y de resolver un par de acertijos el muchacho consigue prender una PC, y es a partir de ese momento que la cuarta pared deja de existir. Resulta que este mundo está en ruinas y nosotros somos los dioses del mismo, siendo nuestro deber el de guiar y ayudar al chico para que pueda regresar a su hogar. Como todo niño Nico es muy curioso, y a lo largo del juego conversará con nosotros y nos preguntará de todo para conocernos mejor, pero él no es el único que puede ignorar la barrera imaginaria, ya que otro ser conocido como la entidad también nos hablará de cuando en cuando. De forma similar a I'm Scared, un título del que hablé en la segunda parte de videojuegos terroríficos que rompen la cuarta pared, One Shot crea documentos de texto en nuestra PC que deberemos de leer para resolver acertijos, e incluso hay una parte en la que tendremos que mover la ventana del juego para develar una fotografía. One Shot tiene dos finales, en uno de ellos Nico regresa a la luz al planeta pero se queda sin opción de volver a casa, mientras que en el otro decide escapar pero termina condenando a ese mundo a la destrucción. Este final nos muestra como el pequeño niño, luego de escuchar la voz de su madre y de agradecernos por todo, escapa del juego y camina por nuestro escritorio para reunirse con su familia. Ahora que por fin se ha anunciado la fecha de estreno del remake de Final Fantasy 7, que es probablemente el juego que más espero para el próximo año, considero que es buen momento para hablar de esta mítica franquicia de rol. A pesar de que estos títulos narran historias muy serias y adultas también tienen su cuota de humor, y en algunas ocasiones los personajes rompen la cuarta pared sin reparo alguno. En Final Fantasy 4 por ejemplo podemos descubrir una fortaleza secreta donde habitan las versiones digitales de los desarrolladores, en una de las tabernas de la quinta entrega los protagonistas perderán la vergüenza y se pondrán a danzar en el escenario, y luego de exhibir sus mejores pasos nos invitarán a que bailemos con ellos, mientras que si instalamos el DLC de Gilgamesh en Final Fantasy 13 2 nos dirá que estaba muy preocupado porque pensaba que nunca lo descargaríamos y lo dejaríamos atrapado en el limbo digital. Este mismo personaje tiene un ataque especial en el que se estrella contra la pantalla de nuestra Vita en Dissidia 02 y en la versión para Playstation 4 el Demente de Kefka hablará mirando a la cámara y hasta la moverá como si supiera que habita dentro de un videojuego. Incluso los títulos más serios tienen derecho a soltar una canita al aire de vez en cuando, ¿no lo creen? La saga de Borderlands siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor, y por no tomarse muy en serio a sí misma, lo que la hace perfecta para destruir la cuarta pared. Cada vez que se introduce a un nuevo personaje se nos muestra una cinemática divertida, y en ciertos casos estas rompen la barrera imaginaria. Dale un vistazo a unos cuantos ejemplos… Otro ejemplo genial ocurre en Tales from the Borderlands, donde el holograma de Jack el Guapo se da cuenta de los mensajes en la pantalla y reacciona así… Cero, uno de los protagonistas de la segunda entrega, parece ser consciente de que está dentro de un videojuego, ya que si dejamos de moverlo por unos minutos soltará frases como estas… ¿A qué esperamos? ¿Hay alguien en el baño? ¿O acaso estás al teléfono? ¡Estoy realmente cansado! ¿Podemos empezar a mover? Para mi el ejemplo más genial de todos ocurre en la isla zombie del Dr. Ned, uno de los DLCs de la primera aventura. Luego de enfrentarnos contra hordas de muertos vivientes, monstruosidades con cabeza de calabaza, abominaciones reanimadas y hombres lobo, llegaremos a la batalla final contra el mismísimo Dr. Ned y lo mataremos sin mucho problema. Inmediatamente después los créditos comienzan a rodar y el juego nos hace creer que la aventura ha llegado a su fin, pero en un giro completamente inesperado y genial el Dr. Reaparece transformado en zombie, destroza los créditos de un par de garrasos, y nos regala una última y épica batalla. Creo que alguien se tomó muy en serio esto de romper la cuarta pared… Jojo's Bizarre Adventure es uno de los animes más populares de la actualidad por muchos motivos. Narra una historia apasionante que te mantiene al borde de tu asiento episodio tras episodio, está colmado de peleas alucinantes que son un placer de ver y cuenta con sus personajes muy pero que muy memorables, lo cierto es que la familia Joestar cuenta con una enorme fanaticada y hace mucho que sus aventuras saltaron a la industria de los videojuegos. Si bien es cierto hay títulos oficiales en la Super Famicom, Playstation, Arcades y hasta en celulares, el juego que ocupa este puesto es nada más y nada menos que un fangame. Jojo's Bizarre Adventure 7 Stand User es un RPG clásico que nos embarca en una aventura para detener a Dio, uno de los villanos más icónicos y demenciales de la franquicia que la guarda en Egipto. Como todo buen título de rol, 7 Stand User está colmado de secretos, y uno de ellos, que ocurre en el mundo de los sueños, destroza la cuarta pared para dejarnos completamente aterrados. Si dormimos varias veces en una de las camas de aquel lugar el juego nos pedirá que lo apaguemos, pero si no le hacemos caso apareceremos nuevamente en el mundo de los sueños. En esta ocasión sin embargo compartiremos el cuarto con una sombra misteriosa. La única forma de salir de este lugar será interactuando con aquel lente de oscuridad, y una vez que lo hagamos se nos volverá a pedir que cerremos el juego mientras escuchamos una risa macabra y vemos un par de ojos acercándose poco a poco. Luego escucharemos el llanto de un bebé y veremos aparecer en nuestra pantalla el siguiente mensaje, la realidad viene por ti. Después seremos asustados por el grito de una mujer, y la sombra, que pareciera estar hablando directamente con nosotros, nos dirá que está dispuesta a capturar a todos los que se atrevan a escapar de la realidad. ¿A qué se refiere? ¿Acaso será que viene a por todos los que amamos los videojuegos? En la primera parte de este top hablamos de Undertale, y de cómo Sans, Asgore, Metatón y Flowey destrozan la cuarta pared sin reparo alguno, y fue en ese mismo video donde les prometí que llegado el momento hablaríamos de la escalofriante Chara. Bueno pues, ese momento ha llegado por fin. A pesar de solo aparecer por unos minutos al final de la ruta genocida, Chara es uno de los personajes más importantes de la historia, ya que fue el primer humano en caer al reino de los monstruos, la hija adoptiva de Asgore y Toriel y la culpable de que Asriel muriera y se convirtiera en el diabólico Flowey. Si tomamos el camino de la destrucción y asesinamos a todos los monstruos que nos crucemos, Chara volverá a la vida, y al final de todo la encontraremos flotando en medio de la nada con una sonrisa macabra. La niña ignora a Frisk y nos habla directamente a nosotros, diciéndonos que ya no queda nada más por hacer y que lo mejor será que borremos el mundo y pasemos juntos al siguiente. Si le hacemos caso, Chara dirá que somos una gran compañía de la oscuridad, eliminará al universo y el juego se cerrará de golpe, pero si en lugar de eso decidimos lo contrario, la chica se reirá de nosotros, nos dirá que nunca tuvimos el control y hará esto… Sin importar lo que decidamos al final de la ruta genocida, el mundo de Undertale y todos sus personajes serán eliminados, y el horror y el arrepentimiento serán nuestra única compañía en la oscuridad. Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero en Dream Potion Games nos encontramos desarrollando un videojuego llamado Mago que saldrá este 2021. Si bien es cierto Mago es un plataformero alegre y risueño, estamos pensando en implementar unos cuantos elementos perturbadores, y ahora les voy a presentar una idea que teníamos y que encaja perfecto en este top. Tda. Termina luna de delayed struggling. ¿Qué dicen, les gustaría verlo implementado en el juego como una escena secreta? Si te gustan los superhéroes y los videojuegos, entonces estás de suerte, ya que existen un sinnúmero de títulos excelentes de donde puedes elegir, tenemos los beat em ups clásicos como X-Men, Punisher o Marvel Super Heroes, al increíble Hulk en la sexta generación de consolas o el más reciente Spider-Man para Playstation 4, pero para mi ninguno alcanza el nivel de genialidad de la saga de Batman Arkham. Estos juegos lo tienen todo, gráficos impresionantes, una jugabilidad muy adictiva, a algunos de los villanos más icónicos de las historietas y una trama fenomenal, e incluso de cuando en cuando traen su dosis de terror. La sorpresiva de aparición de Man Bat en los techos de la ciudad en Arkham Knight, o ese enorme tiburón que nos puede tragar de un solo bocado en Arkham City son buenos ejemplos, y por supuesto que no nos podíamos olvidar del espantapájaros. Este aparece como uno de los villanos en la primera entrega, y tal como ocurre en los cómics, utiliza una potente toxina para hacer que sus víctimas se enfrenten con sus temores más profundos. Durante sus aventuras a través del manicomio, Batman se verá afectado por el gas hasta en tres oportunidades. En la primera verá horrorizado como los cadáveres de su papá y mamá le hablan y lo miran con un par de ojos blancos. En la segunda ocasión estará obligado a revivir sus muertes siendo un niño pequeño, pero no cabe duda de que la tercera alucinación es la más escalofriante de todas, ya que además de afectar al caballero de la noche, rompe la cuarta pared y nos asusta a nosotros también. Todo comienza cuando el juego se congela de golpe y nos hace creer que nuestra consola está fallando. Unos segundos de incertidumbre después la cinemática del comienzo correrá nuevamente, lo que nos llevará a pensar que nuestra partida ha sido borrada y que tendremos que hacer todo de nuevo. Sin embargo, muy pronto descubriremos que algo anda mal, y es que veremos a Batman siendo internado en el hospital psiquiátrico por el Joker y sus secuaces, y todo terminará con una bala en su cabeza y una pantalla de Game Over falsa que nos dejará completamente desconcertados y aterrados. El 2011 fue un año muy interesante para la industria de los videojuegos. Nintendo lanzó la tan esperada 3DS que llegaría a vender más de 70 millones de unidades, Playstation hizo lo propio con su PS Vita aunque sin la misma suerte, y Sega celebró los 20 años de su mascota con Sonic Generations, pero tal vez el suceso más curioso de todos fue que en internet se publicó una historia de terror donde el veloz erizo era el protagonista. Al año siguiente el usuario MI5T Crimson lanzó un pequeño juego llamado Sonic.exe que se inspiraba en este relato de horror, y no pasó mucho tiempo para que se viralizara en internet y los .exe se convirtieran en un fenómeno mundial. Hoy por hoy tenemos infinidad de títulos similares como Mario.exe, Pacman.exe, Suicide Mouse.exe y hasta Bob Esponja.exe, y uno de los trucos más comunes que usan para aterrarnos es el de romper la cuarta pared. Mono.exe es un muy buen ejemplo, este comienza con un mensaje del programador diciéndonos que no tuvo tiempo de completar la inteligencia artificial del juego y que esta no debería de funcionar, pero por algún inexplicable motivo parece haber cobrado vida propia. Acto seguido apareceremos en una casa donde las puertas se cierran solas y la sangre brota de los caños como si se tratase de agua, y unos cuantos sustos después quedaremos cara a cara con esta monstruosidad, que nos dirá que puede ver a través de nuestra pantalla y que eso es lo único que la mantiene atrapada en la PC. Mono.exe nos hace creer que es hogar de un demonio que está intentando escapar al mundo real, y para detenerlo tendremos que adentrarnos en los recovecos más profundos y aterradores del juego. No les contaré más para no arruinarles la experiencia, lo único que les puedo decir es que si están buscando algo con lo que aterrarse esta noche Mono.exe es una buena opción, pero eso sí, no se olviden de apagar su computadora luego de jugarlo. I'm Scared es un título de horror independiente que vio la luz allá por el año 2002 y que cosechó tal éxito luego de su estreno que terminó por recibir una versión mejorada unos años más tarde. Nuestra aventura comienza en un tétrico jardín cubierto de neblina que hace las veces de tutorial, y donde alguien nos pide que encontremos una llave, abramos una reja y recojamos una flor para llevársela. Justo después de cumplir con nuestra tarea el juego se cuelga de golpe, y si queremos continuar con la historia no nos quedará otra más que reiniciarlo. Como ya te imaginarás esto no es un glitch o un error, resulta que el título está embrujado y es hogar de un espectro conocido como cara blanca, que intentará de todo para escapar y meterse en nuestra computadora. Además de ser aterrados y perseguidos por el fantasma, y demás monstruosidades dentro del juego, I'm Scared rompe la cuarta pared a cada rato colgándose de cuando en cuando, abriendo ventanas en nuestro navegador, haciéndonos todo tipo de preguntas, y hasta creando archivos de texto en nuestra PC que tendremos que leer para resolver ciertos acertijos, lo que te mantendrá aterrado y al borde de tu asiento durante toda la partida. Al final tendremos dos opciones, o volvemos al inicio del juego, y le perdonamos la vida a cara blanca, o intentamos eliminarlo para siempre, lo que por supuesto hará que enloquezca e intente de todo para detenernos. Si lo que quieres es asustarte y jugar algo diferente te recomiendo que le des una probada a I'm Scared, solo tienes que estar muy preparado por si el espectro logra entrar en tu computadora. Si te gusta el mundo de los fangames, disfrutas de los títulos de pelea, y alguna vez has soñado con hacer un videojuego, entonces es muy probable que conozcas a Mugen, un robusto programa que nos permite crear a nuestros propios personajes y ponerlos a luchar al más puro estilo de Marvel vs Capcom o The King of Fighters. Mugen tiene 20 años de existencia, y como ya te podrás imaginar este tiempo ha sido más que suficiente para que infinidad de creadores saquen todo su ingenio a relucir, gracias a ellos hemos podido ver como Ronald McDonald y el coronel Sanders se muelen a golpes, un épico duelo entre Homero Simpson y Bob Esponja, y hasta un combate a muerte entre Garfield y Silvestre, pero así como hay personajes divertidos y geniales también existen otros que dan mucho miedo. Kyoki por ejemplo, es una monstruosidad que pareciera haber salido de una película de horror japonesa y que por algún motivo se transforma en 6 bebés rechonchos al morir, él aparece poseída, puede congelar el tiempo y ataca utilizando sus garras y tiernos ositos de felpa, mientras que el bestial Gurospu disfruta comiendo niños pequeños, pero aunque suene increíble hay alguien que lo supera a todos en la escala del horror, y esa es Noroco. Esta monstruosidad ataca con chorros de sangre y con manos que salen de debajo de su falda, puede invocar al demonio y hasta teletransportarse por el campo de batalla a su antojo, pero lo que la hace realmente espeluznante es que tiene la habilidad de romper la cuarta pared. En una de sus celebraciones por ejemplo, la veremos acercarse a la cámara para intentar escapar del juego, pero no cabe duda de que su ataque más aterrador es aquel en el que se pone a llorar en medio del campo de batalla. Cuando su incauto rival se acerque a consolarla, veremos una perturbadora escena en la que Noroco mirará directamente a la cámara e intentará agarrarnos con su pálida mano, y el otro luchador morirá del susto instantáneamente. Lo único que pido es no soñar con Noroco esta noche. ¡Gracias!